Y estamos grabando, esto es Podcastinando con Piqui Pablo. Pero locutores desde el 2013 a secas. Bien, bien. Antes era el 2012, ¿qué es la vara? Vamos a... Siempre ha sido 2012. ¡Qué maldición, man! ¿Por qué? Tengo que revisar los primeros audios a ver si es en 2013 o 2012. Porque no podemos seguir así, Pablo. No podemos seguir así. Tengo apuntado que por estos días se grabó el peor Deportube de todos. ¿Cuál era? No recuerdo, pero no estaba muy satisfecho con el resultado. Creo que nadie... Todo eso se perdió, afortunadamente. Mike, saben toques, 2019. Grabando, podcastinando con Piqui Pablo. Los peor locutores del mundo desde el 2013. ¿Qué es eso? El tercer capítulo de Podcastinando. ¿De este? No, de la vida. ¿Ah, en serio? Ajá. Entonces, Pablo, creo que aquí está, ya. Más allá de cualquier duda. Más allá. Y listos. Ahora sí, grabando. Ahora sí. Oye. Es que grabamos como 15 minutos y una mentira. No estamos grabando nada. Díganlo. Ahora sí, bienvenidos al cuarto episodio de Podcastinando con Piqui Pablo. Los peor locutores del 2013. ¡Tómela! Ya, ya. Suficiente, suficiente. No me van cerrando la boca con mis propias palabras. Usted mismo. Sí. Solo una persona. Desde el pasado. Puede callar a Pablo Montoya y es Pablo Montoya. Desde el pasado llegó. Vamos al primer meme. Demole. Hoy vemos a Broly. ¡Ay! Sí se lo sabe. Ay, por supuesto. Broly dice el legendario Super Saiyajin. El único, el original, el dojín, el bulliaco. O sea que yo sé quién es Broly, pero nunca vi esa película. ¿Por qué no? Bueno. Tenía que buscar en YouTube, ¿verdad? ¿Está en YouTube? Sí, claro. Yo no sé si tengo ganas de ver algo de Dragon Ball. ¿No le gustan? A mí me encanta. Sí, sí, sí. No, o sea, yo vi todo lo que eran en tele. Pero las ovas y las películas, eso ya que interesa. Yo nunca vi lo vi en tele. Bueno, me acuerdo que lo vi en tele. Este, eran los que vieron el Zodiaco y Dragon Ball. Sí, era. La primera. ¿Y Rangma? No. ¿Nunca vio Rangma? No, son gays. Rangma era raro, sí. Rangma, Rangma, Rangma era, si entraban los papás. Adelantado a su época. Era un problema. Sí, no, hombre, sí, sí, no. El Japosai ese había que meterle un Me Too. ¿Por qué? Degenerado, ¿no se acuerda? No. Yo me acuerdo, era como, ¡Ay, qué chiva está esta fábula, Rangma, no sé qué! Entonces me acuerdo que era este... Hoy presentamos el maestro Japosai, el maestro degenerado. ¿En serio? ¿En serio? Así, y uno, degenerado, qué raro. Esa palabra me suena como que era sexual. Sí, quiero verla. Entonces el maestro Japosai era un señor como de 30 centímetros y la primera escena era el maestro metiéndosele debajo de las faldas a las chiquillas del colegio. Ok, eso aparte de ser ilegal, ¿verdad? Sí. Y un delito. Y que robaba calzones. ¿No se acuerda de eso? No. ¿No se acuerda de eso? No, nunca lo vi. Ah, es que nunca vio Rangma. Sí, es lo que hacía. ¿Y lo celebraban? Lo presentaban como cómico. Era gracioso que el señor robara ropa interior y se le metiera abajo las faldas a las chiquillas. Eso es muy común, ¿verdad? En las series japonesas. Son bien misóginas. Lo son. Sí, sí, sí. Casi siempre. Pero sí, dígamele como el asunto así del viejo depravado. Y como Roshi. Es un chiste. Es como... El man no entiende de consenso. Vamos a ver en esa serie de niños. Sí, pero ¿no se acuerda? Hay un episodio en el que Roshi va como a... ¿Se acuerda de Lanch? Sí. Que Roshi la va a tocar cuando está dormida. Y que la madre se despierta y hay una balacera. Y es como... Ja, 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 ja. Pero ya el tiempo es como... Eso no está... Eso no está bien. Sí, ¿no? Y hay un episodio que ya el tiempo... O sea, yo recuerdo como verlo de adulto y fue como... Uy, madre, ¿qué es esto? Que Roshi dice... Este es el traje para entrenar. Y es como una ropa interior de mujer. Como toda tallada y los más. Pero esto no sirve. Una cosa así. ¡Cállense! Y era para... Porque la chavala también quería entrenar. Y era para verla a ella con la ropa esa. Má, pero eso... Obviamente... Me acuerdo cuando dicen que... Ay, no. Son la generación de cristal. Con todo se ofende. Dicen, má, no. Es que hay cierta conciencia. Y no son permitidas conductas del pasado, ¿verdad? Sí, no, no, no. Tipen. Y me acuerdo que estuve en un grupo de un programa de radio viejo. De gente mucho más mayor. Se dice. Mucho mayor que yo. Ok. Y subía memes de esos de tío. De enfermazo. Y voy al baño y me saco la becker. Ja, 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 ja. Sí. Que son dos categorías. Es como de... O de birra y hay que ir con la birra. O de chavalas. Sí. Puro rompeportones. Ajá. Y unas tipas, hasta señoras, se prestaban para eso. Y mi madre dice, puta. Está bien que... No, no está bien. Es más normalizado que los maes hagan ese... Maes de cierta edad, ¿verdad? Y ciertas características hagan ese tipo de bromas. Pero las chavalas que también son las afectadas. Dice, mae, ¿cómo se va a poner de lado esto, verdad? Entonces, una señora mandó una foto al grupo. Era una muchacha riquísima, ¿verdad? Acostada con un hilo o un chorcillo. Ese tipo de melisamora, así, acostada. Y decía, si fueras tu prima, ¿qué le harías? Ay. Y yo, ni nada. Porque no soy un enfermo sexual, ¿verdad? Mae, todo el mundo empieza. Pero no, la gente le sigue la broma. Y dice, uy, no, que fuéramos primos. Uy, no, que no me haga el borracho. Uy, no. Y dice, puta, mae. Papillo, yo creo que... De hecho, bien dicho. Nunca lo he escuchado. Como primo me le arrimo, decía. Como cuando uno era carajillo. No vamos a mencionar ninguna zona del país. Ah, pero todos sabemos. Pero todos sabemos, ¿verdad? Al norte. Los tigres del norte. No, ¿cómo se llama? ¿El equipo de fútbol de San Carlos? ¡Ya, ya, ya, revelé! No. Eran los toros del norte. Los toros del norte. Sí, es el... Ay, yo creo que... Bueno, ¿qué pasa en...? Bueno, no, no importa. ¿Qué iba a decir yo? Al respecto. ¡Ah, sí! No, que es como... No, que qué le haría. Yo quiero responder la pregunta. Este... No, ese asunto que como primero le arrimo, entonces, como rima, entonces es cierto. Que como rima aplica. Como rima es verdad y como rima es sabiduría. Sí, 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 sí. Eso lo aplica mucho en todos los refranes y todas esas barras. Es más, es una mierda. Es este de una vez al año no hace daño. ¡Ay, ya, ya! Entonces voy a mandarme esta línea coca y esta piedrita que tengo acá una vez al año. Una vez al año no hace daño. Una vez al mes, qué rico es. Y una vez al día, qué alegría, sí. Ah, pero eso no habla el meme. No, el meme habla de otra cosa también. Sí, es que sale Broly y el texto dice... Ok, describe la situación. Salimos a pasear en familia. Entonces dice... Después de ocho horas de andar en carro, le digo a mi papá que pare en algún lado para orinar. Y mi papá, que es Broly, dice... ¡Hue puta maña! ¿Para qué no meo en la casa antes de salir? Broly no creo que diga meo. No creo que diga hue puta, tampoco. No, es muy raro. Sí, pero nunca le tocó a usted como pedir eso. O sea, como... Uy, se van a enojar conmigo por pedir... A cada rato. A cada rato, ¿no? Y uno también que es un mion y... Sí, pero es que... No, yo recuerdo este... Pero en ese momento no quería orinar. No, sí, que era el problema. Es que le decía... No, pero haga un esfuerzo. Entonces yo sí recuerdo... Yo solo recuerdo una vez que sí fue como... ¡Ay, sí se pudo! Pero sí recuerdo la vez que como... ¡Qué madre! Voy a tener que pedir el... Porque la alternativa era orinarse en el carro. Y eso era... Peor. Muchísimo peor. Sí. Y me acuerdo una vez... Bueno, esa vez sí, nos vamos a mi papá. Que era como este... ¡Ey, vamos a ir a Golfito! A comprar una lavadora. Ese viaje. Ajá. Que para mí siempre me gustaba mucho. Era como una aventura. Y era comprar una refri. Bueno, el punto. Este... Era en... Dije, Golfito, ¿verdad? ¿Qué? Sus cuatro, cinco horas de viaje. Es bastante, sí, claro. Y me acuerdo que... Es como... Bueno, vamos. Saliendo así de curry. Y yo en Cartago pregunté... ¡Falta mucho! ¡No, huevo! Entonces la primera pregunta sí era de risa. Pero yo preguntaba como cada media hora. Hasta que se enojó mi papá. ¿Y lo bajó? No, no, no. Pero sí era como... Bueno, ya. Ok. Vamos a llegar cuando lleguemos. Se va a dar cuenta cuando lleguemos. Una cosa así. Papi, me estoy orinando. Sí. Y eso que pasa por un hueco. Es así. Ah, sí. Yo estaba armando un chiste sobre eso, man. Que en los viajes largos es muy común, ¿verdad? Que uno tiene que ir al baño en algún momento. Y hay buses que... Aquí en Costa Rica no hay buses que tengan baño. Casi me he visto, sí. No hay. Tal vez los interpaís, tal vez. Algunos sí tengan baño. Sí, los de Transnica tienen. Sí, sí, tienen. La verdad es que yo estaba armando el chiste, man. Que yo iba para la frontera con Panamá. Y me cagué en el bus. Y la gente decía, bueno, es un viaje muy largo, man. Sí, tiene que... Sí, me cagué en el viaje de Cartago. ¿Qué pasó con cuatro horas cagados, weón? Está muy bien. El buen humor que caracteriza podcastingando, cómo no, cómo no, en este 2021, un año lleno de mierda. El siguiente es un fuertísimo meme de mamá. Es que, ok, es como, voy a decir que es un atardecer. Intente describir eso. Es que es el fondo rojo. Es un palhálaga. Es un atalaya. Ay, sí. Atardecer atalaya. Sí, porque es como, ok, el atardecer rojo en una montaña nevada que desemboca en lo que creo que es un lago nublado que desemboca en un campo de cipreses o coníferas. Ay, qué bonita palabra. No, no sé, sí, no estoy bateando. Solo acá combinamos en la misma oración caca y coníferas podcastingando. Después en un campo con unas flores moradas y termina en una rosa amarilla. Uf, esto es que empalago. Y el texto dice que la paz de, ah, bueno, que la paz de, y sale Dios en mayúscula, te guarde todo el día para que puedas realizar tus labores sin preocupaciones. Y en otro texto que, ok, en otra tipografía, en otro tipo de letra que dice feliz y bendecido día. Ok, ¿tiene tres tipografías? ¿Tres? Este, creo que la meta era utilizar todos los lápices de color de Faber-Castell. Tiene tres tipos de letra y como cinco áreas climáticas. Está fuertísimo. Y me parece que una, voy a decir cuatro fuentes de luz diferentes. Sí, es un, ah, bueno, y el sitio, por si tienen interés en encontrar contenido como este, es Te amo mi Jesús. Jesús. Jesús, no me olvido decir. Sí, qué fuerte. Sí, a mí me llegó este, no decir de quién. ¿De un familiar? Sí. ¿La tía? Sí. Entonces uno lo abre y es como, uf, o sea, es como mi primera reacción, es como una, es como un golpe en la panza. ¿Usted se lo mandan a un grupo o se lo mandan a usted específicamente? A mí este me lo mandaron a mí. Es como, ah, a Pablo le va a gustar esto. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? No sé, no, 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 o sea, no, no que le guste, sino, ok, creo que lo que interesa es como... Lo hicieron para joderlo. No, 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 son buenos deseos expresados de una manera bien empachosa. Bueno, sí. Y ya, eso es todo. Sí, pero, ok, su familia no lo conoce, entonces. Ah, sí, por rango de edad, uno está como con otro. En la misma categoría, ve el siguiente. Si te he fallado, te pido, descansa y deposita en Dios tus temores, tus luchas y tus pruebas, mañana otro nuevo amanecer llegará. Buenas noches, atentamente, Chayang. Chayang, ve, y tiene lo mismo, porque sale la luna, una estrella fugaz, la luna reflejada en un lago. La luna reflejada en los dos ojos de Chayang. Ay, Dios mío, sí es cierto. Y el sitio se llama Alado a tu amor. Qué bombazo. Atado. Atado. Oh, es un patadón. ¿Cuántos años tiene Chayang? Eh, 45, 50 años. Jamás, 45. Güey, ese más tiene, sí, toda la vida en los chicos, había empezado él. Ajá, más, pero Chayang podría ser este, un superman, güey, latino. ¿Por qué? Tiene su pinta. Mira, sí, tienes, yo lo veo más, bueno, debe ser, sí lo veo más como el zorro. ¿Será por ser latinoamericano? Sí, sí, sí. Sí, pobrecito Chayang, yo tengo que ser el zorro. Lo veo más a caballo que en batimóvil. Ese más no maneja. ¿Usted recuerda? ¡Deme una leche burra! Ah, sí. ¿Dónde está mi prima? ¿Qué le haría? ¿Qué le haría yo a mi prima? Chayang le responde. Chayang zorro le responde. Qué estupidez. Usted, yo me acuerdo que antes daban un programa, bueno, era como, era un programa gringo sobre el zorro. Creo que el zorro es gringo. Bueno, no importa. Me acuerdo la canción que era, no sé si lo veo, que era. En su corcel cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Zorro, zorro, tu zorro no fallarás. ¿Cómo se acuerda a esa mierda? Me gustaba la canción y la intro y todo, entonces siempre es, bueno, es obligatorio, porque nunca era como, presentamos el zorro. Omitir intro. Ah, sí. No, era, huish, huish, huish. Y salía horro después ya en el pueblo de, no sé qué, California o no sé qué, que necesitaba como una, eran como políticos corruptos, policía incompetente y el pueblo noble e inocente. No me acuerdo si lo hablamos acá o no, pero siempre es el hombre blanco en alguna tribu donde él prevalece. Sí, 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 eso tiene un nombre, el... Racismo. También. Ah, bueno, pero eso se traduce, eso es muy interesante, porque pasó en Avatar, pasó en Danza con Lobos. Pero vamos a ver el ejemplo de Tarzán, digamos. Ajá. Ah, sí. Los negros de África tienen toda la vida de vivir en la selva, lo que se llama, llega un hombre blanco, el único que se puede mezclar, colgar en la aldea, el único que puede... El rey de África, el rey de África es un hombre de Londres. Sí, sí, entonces los mares, ¿será que podemos hablar con los animales? No, no. Nunca lo he notado. Había, había un... Danza con Lobos. Danza con Lobos era... Kevin Costner. Kevin Costner. Ah, sí, que el... Ah, bueno, el último Samurai, es lo mismo. El último Samurai es Tom Cruise. Ah, bueno, sí, porque no es el zorro. Ah, bueno, el zorro es, entre los indios, el más habilidoso. ¿Quién más? Buscamos esos lugares de racismo para... No puede ser tan difícil, este... Pero, ¿por qué me está costando? Avatar es lo mismo, porque el... A ver, Avatar, sí, el maje que llega ahí a la tribu, la desinvierte en el rey. Bueno, mientras usted piensa, hay una... Eso es en películas, en narrativas, hay un... ¿Qué le puede llamar uno? Bueno, fenómeno, que en internet lo describen como el complejo del Salvador Blanco. Este asunto que usted llega con la ONU o algo... Usted es como de, qué sé yo, de Wisconsin o Nueva York. Usted llega a hacer su semestre y usted cree que por ser de Estados Unidos o de un país europeo, blanco, y además blanco, usted sabe más de cómo hacer las cosas en la comunidad. Mansplaining. No, 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 es como, bueno, es que yo soy de... Es que yo soy de Inglaterra. ¿Y? Entonces yo le voy a decir como... Inglaterra es un imbécil. Sí, sí, sí. Entonces son estos carajillos que llegan ahí a... Ah, no, eso por un lado, y lo otro que llegan a comunidades pobres como a exhibirse con la gente pobre. Entonces, ay, qué linda esta chiquita. Voy a tomar una foto. Toma una foto, sí. Vean, le voy a dar este dinero, porque soy una buena persona. Que es un dejo de cosificación. Entonces, véanme a mí, todo aquí, todo blanco, exhibiéndome alrededor de esta gente miserable. Ma, pero también, bueno, ma, es que ya nos pudimos salir porque podcastinando es así, ma, es un lugar, es un mundo, ¿verdad? Que hablamos de todo. Que no se nos olvide la pizca antes de terminar. Es cierto, es cierto. Entonces, ¿verdad? La gente que heterosexual. No, que la gente... Ay, ¿qué le iba a decir? 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 Puta, salva. ¿De qué estamos hablando? De la gente que se exhibe con la gente pobre. Ay, vean, los estoy ayudando. Este, que es otro tipo de cosificación de las personas. Era súper, súper profundo. Ah, qué pérdida. Una conversación buenísima. Qué pérdida. Mantenga mi confianza. Ay, Dios mío. Tengo que seguir hablando de racismo. El cual, el cual nunca he sufrido. Voy a seguir hablando de esto. Es como... Sí, yo hablando de racismo. La clasificación, la gente que ayuda. O sea, es que me hace pensar en este asunto de... Por ejemplo, hacen como foros sobre feminismo. Y todos son maes. Nunca lo he visto. Ah, he visto, he visto. Eso es... Está mal. Pero es divertido verlo. La gente que está equivocada, obviamente. Es que de... Vamos a darle consejos a la mujer. Los dan un hombre. Ah, sí. Está haciendo aquí. ¿Quién lo invitó? Sí. Pues a su guste. No. Pues a su guste. ¿Qué sal, ma? ¿Qué era? Ok. A ver. Estamos hablando de ir a África y fotografiarse. Que Tarzán era el rey de África. No, no. Digamos. Bueno, ahorita me acuerdo. Ojalá. Lo dudo. Yo también lo dudo. Eso de lo que hace la mano izquierda, no lo tiene que saber la derecha. Estoy en contra de eso. Porque si usted no se da cuenta de lo que está pasando, tal vez usted necesita ese apoyo, o esa ayuda, o ese empujoncito para poder involucrarse. Porque yo creo que la gente por naturaleza es buena. ¿Cuál filósofo estaba de acuerdo conmigo? Hay uno que dice que la gente es buena por la naturaleza y otro que dice que la gente es mala por la naturaleza. Hay millones de filósofos. No, en fin, no importa. No sé a cuál se refiere. Sí. Que hace unos años, un compa, Alan Pelón, estaba organizado dos domingos al mes, dar comida a la gente de calle, en situación de calle, en Cartago. Entonces, el madre subió en un par de historias. Yo lo vi y por eso me metí. Para ayudar al madre. Si más no lo hubiera hecho, yo no me hubiera dado cuenta. Entonces, me parece que si es oportuno, igual con cierto tacto, ¿verdad? No, aquí estamos ayudando a la comunidad, porque yo soy más buena gente, estoy el otro. Ok, déjame, documentelo y voy a ver quién se apunta. Sí, había un programa en tele sobre eso, pero sí era más como exhibirse, como, uy, vean a los lugares que se van a meter para encontrar a este tipo de gente. Era como medio porno. ¿Cómo porno? Pornificado, llamémosle. Pornito rico. No, que es este, como este, bueno, el porno no es necesariamente sexual. El porno es como una técnica, dígamele, el porno es una narrativa. Es una manera de aproximarse a un objeto. Sí. Es de la química. Porque está el, está, dígamele, está el food porn, que le llaman, no lo voy a decir en qué país. Por supuesto, en Estados Unidos. Sí, que es lo que hacen con los anuncios, que es lo que hacen con los anuncios de comida. Entonces, tiene como una aproximación ahí medio porno, que es como, vea la carne, el pan no sé qué. Sí, sí, sí. Es como, ¿qué se puede llamar? Como subrayar las características o el tono. Entonces, el pan caliente, la carne fresca. Yo le mandé ese, el de, sí, no importa. Sí, eso es. Ah, bueno, sí, que era entonces este programa, como vean estos lugares, el de, vean este chiquero donde vive esta gente. Y vean estas caras, vean estas condiciones de vida, es ese asunto. Que eso sí es, esa explotación. Sí, eso es el reportaje de David Lynch. Sí. Es que, no me acuerdo un chiste, no me acuerdo si era mío o de alguien más, que era de, madre, soy tan, mi situación es tan mala. En estos momentos, a veces me hacen un reportaje de David Lynch. Me suena el teléfono. Sí, no, es que, eso es lo que me da pereza a mí, que todo es lastimero. Sí. Madre, qué pereza, que venden con lástima, madre, qué pereza, madre. Y eso, esa es una observación suya, que la gente, hacía el reportaje en la gente de calle, dice, madre, ¿cómo está? Y dice, madre, ¿bien? ¿Cómo está? Está bien. Sí. Pero, pero vea la lata de sí, dice, le dice, sí, ahí le pongo un tarrito. Sí, pero se le cae el agua, señora, y usted cocina aquí, en esta pocilga. ¿Por qué no está llorando? Sí, sí, bueno, por lo menos siempre tenemos el arrocito, ¿verdad? Madre, entonces el madre quedaba como en choco, ¿verdad? Sí, madre, pero la señora, ok, la situación es fea, pero la señora tampoco se está echada a morir. Sí, la lleva con dignidad. La lleva con dignidad, güey. Ese pobre no quiere decir que tenga más gusto. Sí, la dignidad no vende. Ah, madre, sí, madre. A la dignidad le dan perillazo. Pero es una, la técnica, el lenguaje que utilizan siempre para pedir, la lástima, decir, madre puta, ¿por qué no vendés de otra manera? Sí. Digo yo. Sí, sí. Último meme de el día. Cuando se complica el partido. Estamos hablando de código de vestimenta hace un rato, madre. El chavalo se quita los tacos y se pone unas botas así, punta de acero, como una camiseta del Milan, tengo que señalarlo. Qué necio que es Pablo con eso, madre. Hay gente que no va a divertirse a las nejengas, ¿verdad, madre? Se lo agarra muy apetito. Ah, sí, va a liberar estrés vía patadas. Sí, no, me parece tan raro, madre, porque uno, digamos, va, ok, hay una bala competitiva que uno siempre tiene, ¿verdad? Que le gusta, le gusta ganar, ¿verdad? Tampoco a nadie le gusta, madre, vamos a perder, no importa. Pero, madre puta, también mañana hay que ir a bretear, ¿verdad? Como que yo me voy a estar dando, volando patadas ahí, como un imbécil. La última vez que casi me agarro una mejenga estaba Erick Pérez. ¿Con qué Erick? ¿Se debe agarrar con Erick? No, con Erick no. Con, digamos, un compa en común. Hubo ahí un forcejeo y los dos lo manejamos mal. ¿Y qué dijeron? El chavalo era como muy grande y muy fuerte. Entonces, parece, yo no me había dado cuenta de eso, pero parece que durante la mejenga le habían estado dando como pataditas como para que no se fuera. Entonces, viene una jugada en la que el chavalo se me va a ir y yo dice, si se me va a es gol, entonces, por lo menos voy a hacerle la falta. Entonces, le agarré el chaleco como para botarlo y el tipo dice como, no, ya están, hijo de puta. Entonces, me empuja, pero yo no solté el chaleco. Entonces, me empuja y yo lo jalo de vuelta. ¿Y se besaron? No, cuando lo jalo... Ahí está la pizca, cerramos con roche de oro. No, cuando lo jalo de vuelta, me doy cuenta que es como mucho más grande y es como, uy, yo debía haber soltado ese, debía haber soltado ese chaleco. ¡Ay! No, pero hablando de, o sea, yo, pero no me voy a dar por menos. Tal vez, tal vez no, pero entonces, dígame, lo único que hice fue no irme. O sea, como no, no acular, que llaman. ¿Se ha agarrado usted, Pablo? Hace mucho, no. Mucho, no. No, de hecho, no cuenta, como que me ha llegado raro. En la escuela, un montón de veces. Sí, 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 no. Y la última vez así, como ya adulto, fue, sí, por jugar bola. Que es como que, ¡Dobre, caripicho! Es el tercer diálogo. El tercer diálogo es el que genera... Ah, es cierto, es cierto. Sí, sí. Yo le dije, ¡eh, caripicha! Sí. ¿Qué fue? Ahí está. El tercer diálogo es donde detona el conflicto en la vida real y en la dramaturga. here. Sí. Oye. El tercer diálogo generalmente es como, ¿qué es la vara, hijo de puta? Yo no venga. ¿Ah? Venga. Ah, sí, venga. Sí, 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 es cierto. ¿Qué va a ser? No, no, venga usted. Sí, sí. Mejor vengamos mañana. Y pagamos el lujo de la media si nos besamos. Con esta pizca nos despedimos podcastinando acá en Yo. Me dios que comparte absolutamente todo lo que decimos acá y ellos son los responsables de que Pablo diga estas barbaridades. Montoya Sanda, Picastillo, nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.